Bueno, acá vemos a Chiquito, Gustavo 77, ahora si hace maldad, ahora si hace maldad. Si vas a seguir tirando vas a seguir remachando. Seguir remachando si, 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 si. A la chapa vos. Dale. A donde están los dos tiros juntos al lado. ¿Listo? Zafa. Impresionante. Estos son los balines que están probando, Eugene, JCB, Gambo Hunter y la Junta Sharp. Ahí va un...JSB al lado de la Junta Sharp. Abajo de la Junta Sharp. Ese fue un JSB. El Malibé no es más grande del balines, por eso el impacto. Metiste el espalto que ya estaba para adentro porque estaba para adentro. Ahora voy a tirar un Eugene. Lethal. No, no, y el Lethal le tengo que poner un poquito de pimienta. A mí se soñé con ese rifle, me decía Darío, haceme uno. Eugene. 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 Arriba de la Punta Sharp. Bien. Les recordamos, la Punta Sharp es la de arriba, el de abajo es un JCB. Uy, lo que después entraste va bien adentro. Y ahora, este es el Eugene. Un fin. Ahí va. Upa. Impresionante. Un daño. Un daño. Falta la frase, espero les guste. Espero les guste muchachos, es el rifle. Seguro les va a gustar. Es el rifle de Daniel. Bi Daniel Boom. Bi Daniel Boom. Éxito. Pocah.